¿Vienes por más, verdad? Este viernes a las 8 Gloria se va de la casa, nona ¿Cómo que se va de la casa? ¿Qué ha pasado? ¡Hazte la mosquita muerta! ¡Bien que sabes, robamaridos! ¡Dime que no es cierto! ¿Que no es cierto qué? ¡Lo de tu ferro, Peter! No te pierdas, al fondo hay sitio Este viernes a las 8 de la noche en América ¡Suscríbete al canal!